Mi nombre es Juan Manuel Prado y trabajo en Despacio, el bicycle account que hicimos desde acá a finales del año 2014. Pues hablamos de la integración modal, de la infraestructura, miramos quiénes son los que usan la bicicleta en Bogotá, la partición de las alcaldías que construyeron infraestructura en Bogotá, lo que piensan los bogotanos en Bogotá, la cantidad de accidentes de tránsito en la ciudad y cómo ha sido su tendencia, los beneficios desde el carro hacia la bicicleta, cómo esto se ha cambiado durante el tiempo, y unas cortas conclusiones y unos siguientes pasos para el uso de la bicicleta en Bogotá. Pueden ver toda la información en nuestras redes sociales en el bicycleaccount.org y pues descargar el PDF completo para que puedan llenarse de información.